Continuando con las noticias tenemos que familiares de un joven ultimado apuñaladas en una supuesta emboscada por una deuda de 1300 pesos denunciaron que están siendo amenazados por parientes de uno de los agresores que permanece prófugo. Lucía Montes de Oca nos cuenta que la familia de Adalberto Martínez también se quejó del poco interés de las autoridades para resolver el crimen. Este domingo fue el último novenario por la muerte de Adalberto Martínez, quien falleció la semana pasada, acto que fue aprovechado por sus parientes para calificar como una negligencia de las autoridades que no den con el paradero de uno de los ejecutores del hecho. Ellos no me han dado fecha, yo cada vez que voy me dicen venga mañana, venga pasado, me preguntan que en donde él se encuentra, pero imagínense usted que puedo yo decirle donde se encuentra, si siempre lo mueven de un sitio para otro, nunca lo tienen en un sitio específico. Ellos salieron del centro de bebida, ellos quedaron debiendo 2300 pesos, entonces en el centro de bebida le dejaron la motocicleta, ellos mismos la dejaron hasta que ellos regresaran a traer el dinero porque ellos salieron con el propósito de buscar el dinero, pero ellos no salieron con ese propósito porque de allá para acá lo que vinieron fue armado, estaban ahí sentados, esperaron que él saliera, cuando él salió que se iba para su casa, ahí mismito lo agarraron, entre los dos lo acorralaron y lo cortaron. Las autoridades aquí no han protegido nada, no han hecho ninguna diligencia de cómo capturar ese jujitivo que anda huyendo. Según la familia de él dicen que él es inocente, pero si él es inocente que lo presenten y demuestre su inocencia, porque si él anda huyendo y lo viven tratando del lugar de él es porque no es inocente. Martínez, de 39 años, murió el 14 de este mes tras más de dos meses recluido en un hospital, luego de ser herido de varias puñaladas, agresión de la cual se acusa a Alexander Almanzar Peguero, quien cumple tres meses de prisión preventiva y a Kelvin Miguel Angustia, este último quien aún se mantiene prófugo. Bueno, nosotros queremos que se haga justicia porque no fue un perro que él mató y ellos son dos, hay uno que está detenido, el otro anda prófugo, por ejemplo este, el que hace falta, ese anda huyendo y el otro, este ya está detenido, que lo agarraron el mismo día de los hechos. Ellos asesinaron a mi esposo como si fuera un animal, porque ellos lo apuñalearon, lo dejaron ahí tirado con todos sus órganos afuera, le peligraron varios órganos, duró dos meses y medio en intensivo, terminaron muriendo el 14 de febrero, dejó tres niñas huélfanas, esa es la más pequeña, una de 10 años, una de 4 y una de un año y 4 meses. Si nosotros cogemos, nos unimos todo y cogemos para allá, ¿qué es lo que va a haber? Una matación, ¿entiendes? Entonces queremos que las autoridades actúen y hagan lo que tienen que hacer, que hagan su trabajo de buscar ese prófugo, que ese, ese prófugo, que lo busquen y que a este, que le canten lo que tengan que cantarle. Otra preocupación que denunciaron es que han sido intimidados por parientes del prófugo Kelvin Miguel Angustia a través de la red social de Facebook. La hermana de él que anda huyendo amenazó a una compañera de nosotros aquí que estaba declarando, una vecina, ella estaba declarando en el Canal 7 y la hermana agarró y le mandó un mensaje amenazándola. Ella la amenazó, por eso ella no puede declarar aquí porque está amenazada. ¿Y ella tiene miedo? Ella tiene miedo de hablar porque no vaya a hacer que le hagan algo. Los familiares describieron a Alberto Martínez, quien dejó tres niñas en orfandad como una persona afable y respetada y que solo conservan las esperanzas de los responsables de su muerte para que paguen en la cárcel por el daño causado. Lucía Montes de Oca, CDN.